buenas tardes bienvenidos a resolviendo con tu esencia bueno hoy un look distinto que no me encuentro en mi zona sino que hemos ido a un sitio precioso que tengo que decirlo porque es maravilloso a un lado y a seguir reconectándonos y me ha pillado así digo bueno así hago el vídeo que he aprovechado que estaba haciendo el curso de las esferas mentales que hay que cumplir sí o sí entonces digo mira ya que estamos aprovecho y hago pues este pequeño vídeo para que sigamos mantenernos al día de lo que está pasando a ver cómo explico esto y ha sido un tema interesante el que ha salido en las redes sociales sobre todo con esta distorsión y de donde parte nuestra verdad no vamos a entrar a hoy porque es un tema bastante largo pero el tema de la federación y si existen no existe quien tiene razón o no pero simplemente os diré una cosa para que podáis estar un poquito más coherentes más que nada porque también ha salido el tema en el curso de las esferas mentales y me ha parecido bueno un tema apropiado para seguir pues detallándolo un poquito más aquí a ver nosotros y sobre todo parto sobre todo del mismo punto no existe esa verdad como tal sino que es un estado de conciencia que te mantiene en tu mejor versión así que ahora entra no me gustaría aplicar la palabra guerra pero el reto por decirlo así no y la gran y la gran aventura de saber dónde está tu verdad aquí nos vamos a encontrar de todo y nos encontramos en este punto que a veces grandes no bueno con manifestaciones o grandes personas que se dedican a la divulgación o grandes eventos se pueden distorsionar incluso un mensaje que se está dando porque es el momento de que se acaba el juego del caso y es a cada juego ese es que se está descubriendo la verdad hay más del 51% ya de lo que estamos siendo ya despertados es una gran cifra esto entramos en bueno te darás cuenta que los que están todavía no alineados al 100% con la luz seguirán en juicio seguirán en la comparativa y seguirán creyendo que sus creencias y su forma de comprender el mundo es absolutamente pues lo que dicen y luego estamos pues o al menos yo me incluyo aquí o yo simplemente por mi parte repito comento lo que a mí en este instante me hace estar en una alineación con mi mejor versión y con lo que puedo manifestar por lo tanto estaremos en que aceptamos barco no digo está todo bien entiendes que cada persona está en el proceso que comprende estamos aquí porque la verdad te lleva a ser no coherente con todo como pienso como hablo no como actúo eso es una forma de que tus manifestaciones están hechas a través de esta gran intención que emanas desde esa verdad que la verdad en glosa muchos perfiles distintos mucho respeto amor incondicional por todo porque hablamos de amor si hablamos de aceptación pero luego juzgamos y cuando hay un juicio por medio no estás aceptando no estás comprendiendo o no lo quieres aceptar en tu línea y en tu perspectiva entonces aquí en qué momento nos estamos encontrando nos encontramos en que incluso la federación puede haber dos bandas están los que apuestan bueno con que esto ya está perdido y aquí ya pues vamos a seguir continuando con toda esta información y luego estamos los que al menos podemos ver un poquito de y seguro que esto está perdido no podemos dar las últimas no es las últimas cole los últimos coletazos y hacer resonar a las personas con integridad con aceptación con a su ritmo pero que existe ese amor verdadero que de algún momento partimos y claro ahora digo que empieza ese gran reto porque a los que estáis ahí en que creo no creo estoy o no estoy si os fijáis volvemos al mismo patrón volvemos que tiene que haber una creencia absoluta o tenemos que pensar para actuar cuando es sentir no y ser y cómo decir esto simplemente ahora los que podáis hacerlo podéis sentir los que trabajáis con vuestro péndulo con vuestra intuición aquella pequeña sensación y eso que es tan fino que casi no lo puedes coger no que es una nada algo sublime y es tan 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 que vas estirando 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 y cese y aquí está mi verdad no y no pierdes esa fe no pierdes tu coherencia y de al fin de cuentas te das esa te hace sentir esa sensación plena que esto no puede ser malo no y no es decir malo bueno sino es que estoy vibrando más fuerte si comprendemos que todo es energía todo aquello que me hace estar en mi mejor frecuencia me hace estar en mi mejor versión por lo tanto evito injerencias que es aquello que me drena entonces no sería coherente para no entrar en dudas decir oye esto está alineado con la luz o no personas vídeos cosas que te carguen ahora cuidado con las cosas que nos cargan cuidado con las cosas que nos intentan decir que esto es mejor que otro yo cuando veo justamente un vídeo que ya está juzgando o criticando o entrando en dualidad con otra formación distinta de esto ya no puede estar muy alineado porque quién somos nosotros para juzgar algo que está en una forma que ellos comprenden entonces repito como en alguna vez creo que ya lo dije no oye y si dejamos ya de juzgar y criticar y empezamos a aceptar integrar y ser ser una mejor vibración es atreverse no va a emanar pues esta radiación tan absoluta que uno comprende cuando se ha empoderado cuando uno se da cuenta que está siendo la creación de lo que él mismo se permite entonces somos nos damos el permiso de sentir nos damos el permiso de amar nos damos el permiso de co-crear nos damos el permiso de recibir estamos amamos con locura somos libres nos permitimos ser auténticos o todavía nos condiciona ciertos ciertas personas le damos el poder a otra persona o el poder lo tengo yo yo me empodero no o sea dónde está dónde está el que pues tu verdad dónde está la verdad que me hace libre somos libres o seguimos todavía adoctrinados porque si yo quiero hacer o actuar de una forma o sentir pero ahora veo un vídeo como ha pasado ahora y creo que esto es que están diciendo que esto no es así es que están diciendo que a lo mejor esto es mentira claro es que están diciendo que lo está diciendo quién hay detrás de esa persona que porque hay miles de personas porque hay youtubers que realmente tienen pues un montón de seguidores es que acaso el sistema no tiene a medio mundo adoctrinado y no nos estamos dando cuenta que no está alineado con la luz y nos están intentando tomar el pelo una y otra vez una y otra vez decir hasta cuándo vamos a aprender no cuando vamos a estar realmente en esa en esa alineación absoluta en decir que nosotros estamos siendo esa vibración que hace recordar a los demás lo que realmente no nos nos hace estar en casa y que nos hace estar en casa pues aquel abrazo cálido esas palabras con intención esas sonrisas sinceras esas miradas que te lo dicen todo esas mosquitas que están por aquí es decir todo lo que está aquí en la mosca digo todo aquello que de alguna manera nos hace estar en sincronicidad absoluta es lo que nos hace de alguna manera estar disculpad nos hace vibrar y la vibración es la que te ayuda a comprender más conceptos en menos tiempo porque una vibración muy rápida es una información muy 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 compleja es decir es muy simplificada y cuando tus esferas mentales o tu esencia lo acepta lo integra lo imite tú estás vibrando a una velocidad mayor que a lo mejor esa persona le hace falta mucha más información entonces recordar más información quiero tener para saber dónde está mi verdad ahí una persona se dará cuenta que es más lenta o está en un proceso mucho más denso porque más información más ocupa no cuando yo soy capaz de integrar una velocidad grande y a veces no juzgo no simplemente la siento y no sabes por qué esa intuición nunca falla es la que te lleva a tu verdad oye pues ahí estamos sintiendo que nuestra velocidad vibracional es más rápida más coherente o de conciencias más elevadas ahora hay conciencias de que tienen mucho más desarrollo más complejo por todas las vivencias y todos los todo lo que permite llevar no en esa luz y hay conciencias más densas que se han quedado registrando pues una misma situación entonces aquí tenemos que ver ya la calidad de la luz y cala y la calidad de lo que está proyectando cada persona que sí que habrán divulgadores muy grandes que habrán divulgadores que puedan decir ostras que tengo esto esto lo otro llevo años pero a lo mejor está alineado absolutamente con 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 una coherencia sobre todo aceptando que lo que lo que importa principalmente es que nos unamos y que más conciencias nos fusionemos para crear una conciencia colectiva más grande es decir se trata de irradiar luz con los patrones distintos de cada uno sin sin interferir en la forma de hacer que otros vibren y que estemos todos en coherencia entonces la coherencia la que te hace tu mejor versión la que te atreves a vivir la que te atreves a sentir la que pisa fuerte la que te sientes empoderada la que no dudas la que aceptas no ciertas situaciones y la que tendrán ganas de motivarte y de ser creativo o creativa entonces quería dejar este punto que era bastante importante decir cómo saber si estamos alineados con la luz o algo está alineado con la luz o con la oscuridad en tanta distorsión bueno las pruebas siempre están y cuando ya empezamos a decir oye que venimos a jugar que aquí sí lorena pero de jugar y tal lo volverán a decir a repetir pues personas que todavía siguen juzgando o creyendo o teniendo una expectativa de que se tiene que jugar de la forma que yo creo que es entonces cuando una persona es porque simplemente es un estado de seres es existo porque ya soy aquí fuera estoy entonces aquí que hago pues se mueve o te mueves o se mueve todo a través de la intención que uno proyecte entonces cada uno está viendo su línea del tiempo cada uno está viendo su proyección recordar que cuando las personas se encuentran y vivencia en ciertas situaciones es que hay situaciones que ha habido una intención no en algún momento que esa fusión de patrones han hecho esa manifestación no y puedes vivenciar pues cierta cierta vivencia entonces vosotros mismos sabréis en qué velocidad vais en qué lado estáis y si estáis en medio si estáis en un otro y si no es que está todo bien pero es momento de que vamos a enfrentarnos con todo trabajemos los dos los apegos los desapegos trabajemos el miedo el miedo a que a no ser aprobado por quién por por qué decir si uno se da cuenta que yo soy mi totalidad y estoy yo conmigo mismo soy mi equipo o sea se trata de que hoy hay más personas que se atrevan a ser ellos mismos para que tu versión y la mía haga un equipo más potente y resonemos con otra persona y otra y otra y otra y te das cuenta que todos estamos haciendo un gran faro de luz ese es el punto realmente estamos haciendo aquello que venimos a hacer y vinimos a radiar por lo cual realmente estamos aquí o estamos entreteniéndonos otra vez con las tentaciones de la matrix que se tiene que decir de una forma exacta es que no recordáis que hay manipulación es que no recordáis que hay tentaciones es que no recordáis que no lo van a poner bastante difícil pero la sensación de la intuición es la que nos va a llevar a nuestra verdad dicho esto chicos los que todavía no canalizáis o no sentís vuestro péndulo sí en péndulo lo que veáis y vuestra verdad no será el resultado de un montón de pensamientos porque entonces siempre va a faltar personas para que os vayan de guía no yo digan donde tenéis aquello que vosotros simplemente podéis sentir entonces mucha suerte a todos aquellos que están trabajando con vuestra pues con vuestra esencia y nada nos vemos en el taller del miércoles de la activación de códigos aquellos que resonan y a todos los que estéis en este proceso chao